El mago sostiene una conversación con Federico y Ako, donde organizan su estrategia para la noche del consejo, que Tania debe salir de la competencia y que así dejan débil el equipo de las chicas y que luego sacarían a Margarita o a Juan del Mar. Ako también deja claro que sacan a Tania porque ella no sabe de qué lado está y que eso lo hace que todo esté más tenso en la tribu Gaia. El mago manifiesta que Tania está segura que nadie en el consejo votará por ella y que nadie tiene idea de lo que ellos piensan hacer. También vemos que Juan del Mar manifiesta que sus compañeros ya tomaron sus decisiones y que no hay nadie que los haga cambiar de opinión y que se siente muy preocupado que es posible que él salga de la competencia. También vemos que Federico manifiesta que él solo sigue a sus compañeros y que de esto se trata la competencia para llegar a la final.